Vamos a hacer la carpeta y le vamos a colocar aprendiz, guión piso y el nombre de ustedes, Miguel, guión piso, Ángel, guión piso, Platas, guión piso, Peralta, ¿sí? El nombre de ustedes, aprendiz y tal, y su nombre, ¿vale? Y le dan crear, ¿vale? Debería quedar algo así, de esta forma debería haber quedado, ¿vale? Le dan clic derecho y al darle clic derecho, ¿qué vamos a hacer? Al darle clic derecho le vamos a dar a la carpeta compartir, ¿le van a compartir con quién? La van a compartir con el siguiente correo, miguelpam06.edu.co La idea de esto es que yo aparezca como editor, acá se les va a habilitar una pestañita que dice con qué perfil quieren compartirlo, entonces yo debo estar seguro, ustedes deben estar seguros que no lo van a compartir ni tipo lector, ni comentarista, sino editor, ¿listo? ¿A quién? ¿A quién? A este correo, ¿vale? Entonces, ¿cómo fue que la hicimos? A la carpeta que ya la tenemos hecha aprendiz y sus nombres, ¿sí? Todo separado, funciones piso y primera letra en marcha, clic derecho y le dan compartir, le dan compartir con este correo, que sea tipo editor, ¿listo? Adicionalmente, adicionalmente, quiero que ahí, adicionalmente ustedes van, dame un correito para tener evidencia de que sí me está llegando la información, entonces en el correo, ahí donde dice mensaje, pueden colocar cordial saludo instructor, comparto, portafolio, el aprendiz, ¿listo? Estoy seguro que lo estoy compartiendo tipo editor, ¿sí? ¿A qué correo? Coloquemoslo por acá abajo, miguelpam06.edu.co, ¿listo? Y le damos enviar la carpeta Aprendiz Miguel y Aprendiz y sus nombres como aprendices, le damos enviar. De esa forma, si yo abro mi correo, de esa forma, si yo abro mi correo, al abrir mi correo, voy a enterarme quiénes son los que me están enviando y tener evidencia de quiénes te han enviado la carpeta, ¿sí? Entonces, de esa forma, por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy, 10 de febrero del 2020, la primera persona que desarrolló la metodología de una buena forma fue este aprendiz, ¿sí? Si yo abro esta carpeta, esta persona lo ha enviado, ha enviado bien la carpetica, ¿sí? Sus nombres y apellidos completos, sus nombres y apellidos completos, tal como está en su documento de identificación colombiano. Vamos a hacer estas carpeticas, así como están y como las hizo este compañero. Si observan, cada carpeta tiene un propietario y debe ser el propietario quien, el dueño de esa carpeta de portafolio del Aprendiz, de tal forma, en el caso de este aprendiz, está haciendo bien las carpetas, hasta plan de mejoramiento. Etapa productiva, evidencia de aprendizaje, guía de aprendizaje y plan de trabajo. Si ustedes quisieran adicionalmente cambiar los colores, podrían cambiar los colores. Por ejemplo, unifiquemos esto. A esta plan de mejoramiento, coloquemos el color rojo. Etapa productiva, coloquemos un color naranja. Evidencia de aprendizaje, como lo cojo, cojo sombreo la carpeta, clic derecho y le doy cambiar color. Evidencias de aprendizaje, coloquemos la verde. El guía de aprendizaje, coloquemos la azul. Plan de trabajo, coloquemos la café. Entremos a la carpetica verde, evidencias de aprendizaje. Entramos a evidencias de aprendizaje y ahí me van a hacer las siguientes subcarpetas. Una puede ser intuición. Trimestre 1. Vamos a colocar otra carpetica que diga trimestre. Trimestre 1, que si la estamos viendo, sí. Ah, bueno, entonces trabajámosla con este color. Listo. Para estar ya como personalizando más nuestras carpetas. Vamos a personalizar más nuestras carpetas. Ahora, dentro de trimestre 1, ustedes van a tener varios instructores. En este caso, sí, creo que van a tener un instructor que es Miguel. Después de haber hecho la carpeta, primer paso, hacemos la carpeta y se la compartimos a este señor. Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? Dentro de esa carpeta, hacer estas subcarpeticas. Subcarpeticas, ¿sí? Entonces, el tercer paso, ¿cuál es? Sería el tercer paso. Entonces, dentro, acá está el tablero digital. Aquí está el tablero digital. Si lo quieren observar, aquí está el tablero digital. Está la dirección del tablero digital. ¿Sí? Para los que están viendo el video tutorial. Ahora, el tercer paso, ¿cuál es? Después de que tenemos estas carpetas, vamos a entrar a cuál? Vamos a entrar a qué carpeta. Vamos a entrar acá, a evidencias de aprendizaje. Si entramos aquí, a evidencias de aprendizaje. Entonces, vamos a entrar a evidencias de aprendizaje y entre evidencias de aprendizaje, dentro de esta carpeta, evidencias de aprendizaje, dentro de esta, vamos a hacer estas carpeticas. Entre evidencias de aprendizaje, hicimos estas carpetas. ¿Cómo así? Entonces, hicimos nuestra carpeta de portafolio. ¿Cierto? Hicimos nuestra carpeta de portafolio. Y al desarrollar nuestra carpeta de portafolio del aprendizaje, hacemos estas carpetas. Ahora, entramos en evidencias de aprendizaje. En mi caso, yo las personalicé con colores. Y acá, vamos a entrar a evidencias de aprendizaje. Y hay un paso, creo que me comí, es hacer, es hacer, pues, las carpeticas de todos los trimestres que vamos a observar en un tecnólogo en mantenimiento en electrónica de instrumentación. Entonces, dentro de trimestre 1, la carpeta trimestre 1, va al instructor que se le va a compartir esto, las formaciones que está dando al instructor. O sea, a este instructor. En particular, sería a mí. Entonces, aquí se le va a compartir a este señor. El instructor va a haber hecho el trimestre 1, entran a trimestre 1, y al entrar a trimestre 1, si al entrar a trimestre 1, debe estar al instructor que le van a compartir esto. Sería, entran a trimestre 1, y al entrar a trimestre 1, le vamos a compartir a quien? A Miguel Ángel Plaza Esperalta, en mi caso. Hacemos la carpeta donde están todas mis formaciones. Si lo han hecho con esta metodología, la señalan, le dan clic derecho, le dan compartir, con este correo electrónico, todo lo que esté dentro, yo ya lo puedo ver. Entonces, yo ya puedo ver todo esto. Y dentro de acá, si yo abro evidencia de aprendizaje, ya puedo ver que en evidencia de aprendizaje tienen todas estas carpetas. Y yo ya puedo ver que entre esas carpetas, dentro de trimestre 1, está su instructor, al que le quieren presentar las evidencias. Y si yo entro dentro de esta carpeta de instructor, pues ya veo las formaciones que vamos a tener con él. ¿Listo? Entonces, no sé, de pronto, en algún caso, yo les puedo decir a ellos, en una formación, bueno, necesito que me hagan el documento, ¿sí? De la ficha técnica. Ah, bueno, entonces, dentro de elaborar ficha técnica, me van a colocar la evidencia. La evidencia, ¿sí? Porque, ¿en qué carpeta estamos? Estamos es en las carpetas de evidencias de aprendizaje. Es decir, que cuando yo en la plataforma Territorio, en la plataforma Territorio, les coloque una actividad, ¿sí? Una actividad a evaluar. Cuando yo les mande a calificar esto y que me suban la evidencia en la plataforma Territorio, acá puedan señalar, señalar la sombría, le dan clic derecho, le dan obtener vínculo. Entonces, miren, acá está el vínculo, ¿sí? Copiar el vínculo, que cualquier persona que obtenga este vínculo, ¿sí? En mi caso, como ustedes me están compartiendo este vínculo, yo ya tengo todas estas carpetas, yo lo podría editar en línea, lo podría editar. Entonces, le vamos a obtener vínculo, le podrían dar compartir, darle compartir, pueden acá copiar el vínculo, acá inclusive pueden abrir esto, no que quede a nivel del SENA, sino que cualquier persona que tenga el vínculo, ¿sí? Sea tipo editor, no lector, tipo editor, porque si me lo colocan tipo lector, uno no puede hacer correcciones en línea. La idea es hacer, trabajarlo en línea, hacer las correcciones en línea. Y que ahí esté la evidencia, para justificar en la plataforma territorio lo que hacen. Me copian el vínculo, tipo editor, y ya tienen ahí el vínculo para llevar a la plataforma territorio donde se les esté pidiendo la evidencia de su trabajo. Bien, de esta forma, ¿sí? Entonces acá, cuando se les pide en la plataforma territorio la actividad, ¿sí? Y la evidencia, la evidencia, entonces por aquí, cuando haya una evidencia, pues pueden subir el hipervínculo que se les está generando aquí. Trabajar esto en línea. Entonces yo le digo, venga, compañero, de una mano hasta tal hora, de lo que usted me subió a la plataforma territorio, quiero hacer unas correcciones. Y las vamos haciendo en línea. Trae esa mano derecha está mi carpeta, como yo la estoy haciendo, y a mano izquierda está un aprendiz que la está subiendo. Si entramos ahí, van a estar las formaciones que tienen conmigo.